Estamos en nuestro segmento nuevas como cada lunes llegando a tecnología y en esta ocasión con redes sociales está con nosotros Sara Avilés de Tecnotools, bienvenida Sara. Bueno, gracias Cristiana por tenerme otra vez aquí. Claro que sí, es importantísimo toda la información concerniente a las novedades en el mundo de tecnología y sobre todo que ahora estamos usando 100% prácticamente las redes sociales. Es importante conocer las novedades que traen las redes sociales. Así es, y hoy vamos a hablar de una plataforma que sirve para compartir contenido de valor. Esta plataforma se llama Qora y lo que hace es compartir contenido que los usuarios hemos validado. Uno se pregunta, uno dice, pues, ¿qué otra red social va a aparecer? Porque hay tantas que uno dice, ¿qué va a ofrecer otra red social que no exista? Esta red social, Qora, comentanos, ¿cuál es la particularidad? Bueno, se parece muchísimo a Wikipedia en el sentido que usuarios pueden hacer preguntas, pero estas preguntas son contestadas por usuarios que tienen validación, es decir, alguien que sea profesional en la materia. Se parece también a Yahoo Respuesta, que es esta plataforma que ofrece Yahoo, pero ahí todo el mundo puede participar, es decir, que no garantizamos que las respuestas sean correctas. A diferencia, esta plataforma necesita invitación, es decir, para que vos participes, yo te tengo que invitar. Y con eso yo valido de alguna manera que tenés el reconocimiento profesional para dar respuesta a cualquier pregunta en cualquier tipo de industria. Bueno, estaba leyendo un poco alrededor de esta red social, incluso la abrí, no sé si te metiste ya a la red social. Sí, sí, estuve atravesiándolo un poco. Porque, bueno, en esta era de redes sociales, las novedades y a veces el público que exige cierta particularidad de lo que desea ver en las redes sociales, esta le llaman la red del conocimiento, porque es precisamente, y fue creada, para compartir conocimiento, para todo, por ejemplo, creo que puede ser útil para los docentes, para los científicos, para gente curiosa de diversas temáticas que gustan de estar al tanto, de, por ejemplo, pueden estar en contacto en esta red social con profesionales de primera línea. Así es, esto es lo interesante de esta red social, que viene a revolucionar el hecho de que todos podemos participar, pero si todos no tenemos la competencia profesional para hablar de cierto tema, entonces, no deberíamos estar opinando. Entonces, lo que supone esto, que es conocimiento validado y respaldado por experiencia y por profesionales que tienen conocimiento en cierta área. Hay personas famosas, por ejemplo, Barack Obama está en esta red social, Hillary Clinton, y diferentes personalidades que tienen en el ámbito científico, en el ámbito cultural, mucha experiencia acumulada. Y eso me encanta, porque precisamente creo, y he conversado con algunos profesionales que a veces están reacios a meterse a las redes sociales, porque dicen, bueno, yo no quiero chismes, no quiero nada de esto. Y me pregunto, ¿conocerán realmente los beneficios que ofrecen ciertas redes sociales? Porque, bueno, todo va en relación a cómo uno las va a manipular. Por ejemplo, si sos una persona, ya sea desde financiero hasta periodista, doctor, neurocientífico, científico también, Facebook, puede seguir exclusivamente las páginas relacionadas a eso. Entonces, no es como piensan las personas que de repente solo se meten para chismear o cosas de ese tipo. Las redes sociales no son malas, es decir, el uso que damos nosotros los usuarios a diferentes redes sociales y con qué enfoque las estamos empleando en nuestra vida profesional o personal. Claro que sí. Muchísimas gracias, Sara, por comentarnos todos estos detalles de esta red social QHORA. Nosotros vamos a ir a un corte comercial, pero cuando regresemos tenemos mucho más de nuestro programa. ¡Gracias!